¿Cómo estamos gente? Saludos para los que se van a activar Estamos aquí haciendo muayca El buen salvadoreño Está rico lo que voy a comer Son unos nachitos Pero Rachel Sánchez Saludos Vamos a comer porque somos trabajadores Todos trabajadores tenemos que comer Que comer Estoy aquí en Feble Y veo ya aquí El trabajo El tráfico Que hay ahorita aquí Por el bypass que van a hacer Excelente ahí el presidente puliéndose Trabajando En obra Para el bienestar de los salvadoreños Que coman No Así que feliz almuerzo ahí Para los que van a almorzar Y para los que van a hacer Ayuno forzado Pero también Este Hay que echarle algo al estomago Almiria Rivera Saludito Dice claro hay que comer para dar fuerza Aquí andamos ya Como dicen Tuve una llamadita por ahí Tuve que ponerlos en pausa Pero ya regresamos Este Este Está rico el nacho Ahí ya no comía Yo casi no le hago mucho De estas comidas Porque mucha grasa Más que estamos ahí Como que vamos chanchito Este Por eso casi no mucho Pero Ni modo pues Aquí nos agarró el hambre Y Y pues ya hay que comer Este Aquí está el movimiento Gente Miren Está El tráfico Pesado Desde Moncagua Para acá El tráfico es letal Yo creo que la gente que trabaja a nivel Tiene que venirle por lo menos Una hora antes para llegar a Febla Allá para llegar al Tengla Hay que bajar inteligentemente Hermida Rivera y usted ya está con el Con el sopón de frijoles Marvin Bermúdez Qué onda, cómo estamos Qué churrito Estamos viendo TV Estamos con aire Qué más queremos No me quiero mover de aquí No hay que tomarle charo chile Como que van a ir enemigo Amigo Suscríbanse ahí El canal también El de la OSB Y vamos a estar subiendo videos Con todos Quiero darle vuelta al mundo entero Jaja El frijolito Chilipuco Saludos para Milton Castellón Castellón Hasta La Yusa Y para la Richo Ortin Hasta Los Angeles California También un saludito ahí con todos El chile, el jalapeño y está rico esto Bueno lo leo mi gente Te voy a seguir comiendo Todo lo pasado aquí como dicen Para saludarles E invitarles ahí Suscríbanse al canal ahí Con todos los poderes Estamos activados con todo Delicciones Y feliz almuerzo Para los que van a almorzar Ya, porque No lo yo No lo yo De la